en muchas ocasiones cuando estamos mezclando una canción nos topamos con el problema de que algunos sonidos compiten entre sí lo que nos da como resultado una mezcla no tan definida con bastantes inconvenientes a resolver se pasó muchas veces verdad tranquilo porque tiene solución y va más allá de tal vez comprimir o ecualizar solamente un sonido estoy hablando de ponernos a modificar la envolvente de ese sonido para que podamos entender de una manera más sencilla a qué nos referimos cuando hablamos de modificar la envolvente de un sonido primero tenemos que conocer la denominada curva a de sr llamada por esta manera por las siglas en inglés ataque y que sustain y release o traducidas en español ataque decaimiento sostenimiento y relajación esta curva que seguramente la habrás visto en algún otro vídeo de youtube en un blog o en algún manual de un sintetizador lo que hace es graficar nos los cuatro componentes que tiene una onda sonora entonces si nosotros modificamos esa onda sonora esa envolvente del sonido como se denomina vamos a estar modificando la naturaleza podríamos decir así de ese sonido en cuestión que puede ser grabado o puede ser generado electrónicamente ahora bien entiendo que mostrar en pantalla algunos gráficos e imágenes mientras te voy explicando la teoría de estos elementos de forma de onda envolventes estos conceptos teóricos puede ser que es un poco más llevadero me parece que si lo mostramos con un caso práctico esa idea termina de cerrar 100% estoy dentro de la sesión de mezcla de una canción del artista alemén artista cercano a la ciudad de corva que estuve trabajando hace unos días antes de filmar este vídeo y quiero que presten mucha atención en el sonido del kit al tener tanta tanta información el kit cuando yo quería mezclarlo con el bajo me empezaba a generar algo bastante extraño en las bajas frecuencias y competía mucho el kit con el bajo escuchemos sienten como oscilan las bajas frecuencias sobre todas las notas largas del bajo en la introducción a la canción como es decir algo que se empieza a tambalear como que no está muy estable eso pasa porque claro el bombo tiene mucho sustain y tiene una nota afinada determinada que compite con la del bajo que se podría hacer en este caso cambiar el kit supongamos puede ser válido pero no estaba entre las opciones factibles en este momento porque cambiamos el kit y cambiaba todo 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 digamos la sonoridad de la canción entonces el recurso que me quedaba era modificar la envolvente del kit sacarle ese sustain y ese release al sonido del bombo dejarle solamente el impacto el ataque de la señal y que luego el sustain en bajas frecuencias sea dado por la nota del bajo y en este momento es donde entra en juego esta herramienta de waves denominada smack attack un proceso dinámico diseñador de transientes que nos va a permitir modificar la envolvente de un sonido en este caso del kit que estoy haciendo con este ejemplo pero puede ser cualquier elemento percusivo la modificación se va a hacer alterando el ataque y el sustain de la forma de onda disminuyendo o aumentando uno u el otro como están viendo la interfaz de este plugin la verdad que es bastante bastante sencilla de entender tenemos pocas perillas y pocas cosas que nos distraigan de lo que queremos hacer tenemos una perilla de ataque que podemos aumentarlo llevándolo de 0 a 100 o disminuyendo el ataque de la onda de 0 a menos 100 yo voy a volver al seteo original y es lo mismo con el sustain de 0 a 100 aumenta sustain y de 0 a menos 100 disminuye el sustain de una onda tranquilo que si no tenés este plugin en el transcurso del vídeo te voy a explicar cómo poder hacerlo de una manera más casera digamos porque la lógica de este plugin internamente viene a estar como si fueran a trabajar como si fueran compresores y expansores descendentes y ascendentes algunos otros conceptos muy muy básicos para entender el plugin en qué consiste una mezcla entre la señal sin procesar y la señal procesada yo tengo full web pero puedes hacer un mix entre ellos la duración de cuánto es el ataque y cuánto es el sustain fíjense la diferencia de tiempo acá yo tengo en este kick en particular que el ataque dure unos 8 miliosegundos 8 miliosegundos y el sustain está durando 200 milisegundos podemos ir de medio milisegundo a 500 milisegundos en el ataque yo repito lo voy a volver a la duración que teníamos y el sustain va de 30 milisegundos a un segundo y después tenemos distintas formas de modificar el ataque y el sustain de cada uno de los samples o sonido puede ser para trabajar un sonido electrónico o un sonido grabado en el estudio grabaste un clic de batería no te convence mucho la mezcla y lo querés modificar un poquito con esto lo puedes hacer tranquilamente escuchemos nuevamente el clic digamos como llegó para mezclar y luego procesado notaron como prácticamente desapareció el sustain y quedó solamente el la pegadita del del kick solamente eso ahora comparemos como conviven el bombo y el bajo con la modificación de las transientes eso es lo que quería lograr en esta mezcla que el bombo le de la pegada de el punch la patada pero que el bajo me de ese sustain a la hora de encarar la mezcla si escuchamos todo en contexto vamos a sacarlo solos voy a pagar el smart attack y escuchen cómo va a estar sonando dentro de la canción en general el sample sin ningún proceso de copa de mi brazo así como si vieron que hay algo ahí como poco definido ahora escuchemos cómo suena con el smart attack de copa de mi brazo así como si nada ya sentimos un poquito más de pegada ya está más consolidado es aquí luego de modificar la envolvente del kick lo que hice fue ecualizar lo para darle más contexto aún en la mezcla vamos a activarlo y hagamos una antes una vez y un después de copa de mi brazo así como si nada de copa de mi brazo así como si nada de esta manera primero lo que se logró es modificar la envolvente y luego cualizarlo para que tenga más contexto dentro de lo general de la mezcla como debe ser como te comenté minutos antes en el vídeo si no tenés el smack attack the waves o cualquier otro diseñador de transientes exclusivo para ese proceso del desarrollador que vos utilices para tus producciones quedate tranquilo porque lo vas a poder lograr utilizando compresores y expansores descendentes conocidos como compuertas también así que te voy a mostrar ahora cómo lograrlo de una forma más casera porque lleva un poquito más de tiempo y modificar algunos otros parámetros vamos a activar primero un compresor lo que yo quiero del compresor es que pase el ataque el golpe y el resto de la señal se comprima dijimos que el ataque estaba medianamente vamos a medirlo el ataque estaba aproximadamente vamos a cambiar acá esto nos va a ayudar muchísimo pero unos 15 milisegundos aproximadamente ahí lo estamos viendo no poner el ataque 15 milisegundos entonces el compresor tardará 15 milisegundos en llegar al ratio que nosotros necesitemos pero yo quiero que todo el resto de la señal el compresor lo esté atenuando entonces vamos a poner un release bastante largo en este caso unos 310 milisegundos vamos a poner el ratio no lo vamos a todavía estar modificando vamos a buscar bien el umbral del sonido yo quiero que el compresor afecte a toda la señal por ende cada vez que el kick suene tiene que pasar el umbral acá no estamos buscando a nivel al rango dinámico sino que modifique la envolvente de la señal listo ya tenemos seteado el ataque el release y el umbral y ya podemos notar una pequeña modificación sonora dentro todo suave pero ya está presente pero quiero que sea más notorio aún entonces vamos a estar aumentando el ratio si lo quieren lo pueden llevar hasta un 100 a 1 que en este caso es una limitación bien bien marcada pero eso no es todo quiero que lo que queda de sustain se atenúe aún más entonces voy a insertar una compuerta y vamos a ir con el mismo método de ese poco sustain que está considerablemente atenuado desaparezca no sé si a cero pero aún más cantidad el ataque de la compuerta el más rápido posible ni bien pegue abriendo su trabajo y vamos a ir seteando y logrando esa sonoridad similar al diseñador de transientes y Gracias por ver el video. Vamos a hacer la comparación con y sin compuerta. De esta manera hemos logrado modificar la sonoridad del kick utilizando un compresor y un expansor descendente, una compuerta, nativos ambos, para que si no tenés un diseñador de transiente como el Smack Attack en tu computador o cualquier otro desarrollador, hasta con playing nativos ves que puedes lograr el mismo resultado. Después, cómo se setean cada uno de los parámetros, qué sonoridad le buscas al kick, dependerá 100% de los sonidos que vos utilices y de la producción y la mezcla de esa producción como se lleve adelante. Si te gustaría saber más acerca de la compresión y sobre todo de la compresión 100% aplicada a las voces, te cuento que tengo una clase offline de 80 minutos teórica práctica haciendo foco 100% a la compresión de las voces. Explicando cómo controlar el rango dinámico, cómo modificar la envolvente, cómo colorear la señal a través de la distorsión producida por el compresor. En la descripción del video tenés toda la información. Gracias por estar del otro lado, te invito a que puedas suscribirte al canal si este video te fue de ayuda, le das ahí al me gusta y al botoncito de suscribirte si te sirvió, si te aportó valor. Y además, si crees que algún colega productor este video le puede ser de ayuda, te invito a que se lo puedas compartir. Acá, como siempre, estás viendo dos videitos recomendados en el canal para que puedas seguir visitando este perfil de YouTube. Abrazos, próximos días, venimos con más contenido.